¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me voy a aguantar el calor, pero yo te voy a poner, quita, 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 quita. Ya me voy a poner, quita, quita. Ya me voy a poner, quita, quita. Ya me voy a poner, quita, 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 qu ¿Qué pasa? ¿Se toca ahora? Ah, se toca! A ver... ¿Qué pasa? ¿Kerán que la lluvia ok? ¡Mierda! Gracias. 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 Wow. Gracias. 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 Gracias.